Esta imagen se ha repetido en 11 municipios de Tenerife. Guardia Civil, esta zona está siendo evacuada por el tema del incendio. La Guardia Civil ha desalojado ya un total de 26.000 personas. Mal, mi amor, mal. La verdad, mal porque tienes que dejar tu paso. Tienes que dejar todo. Y ya nada, coger y salir corriendo, marcharnos. O perder la casa y más cosas. Muchos de los vecinos salieron con lo puesto. Hago de ropa. Los medicamentos porque ya somos mayores y tal. María no puede contener las lágrimas al imaginar la situación. Mi casita, que es lo más que me duele. La foto de mi madre y el carné y nada más. Y Laura no pierde de vista a sus animales. Porque para mí lo más importante. El perro, el pajarito, el gato, la tortuguita, el lorito. Entre los evacuados, un psicólogo que trata de seguir sus propios consejos. Lo más conveniente siempre es que las personas puedan estar en familia, que expresen todas sus emociones, que es la mejor forma de poder, de alguna manera, liberar la tensión. Todos los afectados se han desplazado a pabellones habilitados. A quién le hemos pasado lo que cabe. Es una cosa que tú no te esperas y te pones tan nerviosa que tienes que correr a recoger cosas de un lado a otro. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan ayudando a los más afectados. ¡Gracias!